Promulgando garantías de derechos para todas las personas, desarrollo económico efectivo y lucha contra el cáncer de la corrupción, una mujer perteneciente a la población LGBTI busca una curul en el Congreso Colombiano. Me he lanzado al Senado de la República porque quiero representar a poblaciones, a grupos poblacionales que tradicionalmente no han tenido voz en este aparato legislativo y que lo que han venido haciendo es representando a sus intereses o a sus negocios. Ella, al igual que la mayor parte de los colombianos, es consciente que la única forma de evitar que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres es derrotando a los corruptos en las urnas. No se pueden seguir robando la salud, la educación, pero sobre todo la esperanza de la gente. Necesitamos penas y sobre todo comenzar a hablar de extinción de dominio para quienes se roben el erario público. La aspirante al Congreso dijo que seguirá recorriendo pueblos y ciudades llevando un mensaje de renovación a una comunidad que perdió la fe, una ciudadanía presa de la desesperanza.